de mi bella mujer me he enamorado y mi corazón no vive si no la tengo a mi de mi bella mujer me he enamorado y mi corazón no vive si no la tengo a mi saber que ella es parte de mi vida y de esta historia que me volverá hasta el cuarto punto de mi sueño te cuento a mi historia sin amarte más y más hasta el cuarto punto de mi sueño te cuento a mi historia sin amarte más y más no me despiertes mujer quiero soñar junto a ti quiero poder apagarme hacia tu cuerpo y quedarme entre tus brazos para morir en tu piel quiero poder apagarme hacia tu cuerpo y quedarme entre tus brazos para morir en tu piel y quedarme entre tus brazos para morir en esto cercate tu boca ya prácticamente entregarte en tu en ciraduras y llegame entre tus brazos con concertos y llegame entre seis brazos y llegame entre nuevamente con acerpable y llegame entre ciepuras y llegame entre nuevamente Si me faltan, juro que moriré. Si no imagino un día no tenerte, se quede en esta vida para siempre te amaré. Si no imagino un día no tenerte, se quede en esta vida para siempre te amaré. No quiero dejar de seguir soñando, no quiero volver a amar demasiado. Esta locura de sentirte mía, si no pierdas la pasión que me gusta hacia la paz. Esta locura de sentirte mía, se convierte en la pasión que me gusta hacia la paz. No quiero es quien me sugeres, quiero soñar junto a ti. Quiero volver a permanecer en tu cuerpo y llegarme entre tus brazos para morir en tu querer. Quiero volver a permanecer en tu cuerpo y llegarme entre tus brazos para morir en tu querer. ¡Adiós!